Hola, ¿cómo están todos? Bueno, ya como ustedes han visto en redes sociales, se ha solucionado un poco lo de que él me está pidiendo la prueba de ADN de mi hijo, intervino mi familia, ya hablamos todos, tratamos de llegar a buenos términos, pues como dije, para pelearse necesitan dos, y yo di el brazo a torcer por mí, por él, por mi familia, hasta por él mismo, y como muchas veces le digo, mi paz mental, ¿sí? Así que nos vamos a ir a hacer la prueba hoy jueves, hoy es, ¿qué número? 29, creo que de agosto, entonces, nada, vamos a hacer la prueba y que sea lo que Dios quiera. Bueno, que todo salga bien y nada, vamos a hacer eso. Lo que salga, sea bueno o sea malo, pues sepan que esta cara está haciendo algo que tenía que hacerse, y era lo importante, como salís de esas dudas. Y todos tenemos errores, así que dejen de estar juzgar tanto a mi hija, porque sinceramente, si usted no ha cometido errores, mejor dicho. La prueba de ADN no está en cara, le voy a salir un poco de plata. Lo importante es que se va a hacer. Bueno, muchachos, y como pueden ver, ya arreglamos las cosas, me convencieron de que a Maximiliano le hicieran la prueba de ADN, por acá vamos saliendo, obviamente estoy un poco triste, porque no quería, por mi paz mental y tranquilidad, accedí. ¿Monte adelante? Ya acá el examen dice que me monte en la parte de adelante, porque tenía mucha impotencia ver a mi hijo Maximiliano al lado de John, pero entonces preferí hacerme en la parte de adelante. Noa le tocó irse en la parte de atrás, porque en la parte de adelante no se puede. De camino a la clínica me puse a pensar en qué momento me metí en todo esto. Ellos estaban muy cansados, durmieron un rato, mientras él se levantó, yo lo veía y decía, mi amor, todo esto va a pasar. Acá ya llegamos al parqueadero de la clínica, Noa estaba con John Fer y su hermanita. Por otro lado, Alexa agarra el celular para mantenerlos a ustedes al tanto de todo y grabarles cada detalle. Acá ya llegamos a la clínica, Maximiliano estaba con John Fer en los brazos, obviamente lo permití para que todo salga bien. Estoy preguntando el procedimiento, el chico me dijo que pasara a su oficina, pasé. Me explicó muchas cosas y con todo lo que me dijo me sentí súper bien. Bueno, miren, prueba de sangre ya no se hace. Gracias a Dios para que no le saquen sangre a mi hijo. Ah, listo. Con un topito, le meten al niño con una parganza, en este lado de la boca, a usted y a mí. Ahí eso es lo que llevan para Bogotá, se demora 20 días en su alimento. ¿20 días? 20 días. Y tiene un valor de... Un costo. Un costo de... Uy, caro. Bueno. Para que vean, acá lo van a hacer para que se están dando cuenta que están solucionando esto. Vamos a ver. Y alguien por acá se levantó. Veanlo, se levantó súper juiciosa, señora. Ay, qué bebé tan guapo y juiciosa. ¿Quién estaba? ¿Mi papá de pronto o mi mamá? Kimberly. Mayer tiene un problema con las cédulas, se olvidó y le toca ir a cambiar las cédulas. Mejor dicho, han pasado chanchullos. Te fiesta por acá entreteniendo a Maximiliano, ya que le viene a esperar tío. Mientras, acá están firmando el consentimiento de las cosas. Obviamente no les voy a mostrar los papeles. Pero bueno, ya están dando las cosas. Lo importante es hacerlo porque John Ferro ahorita se va. Tiene un vuelo a la una y algo, creo. Y luego se queda en veredos. Y mejor dicho, no. Una media y media. Sacar una prueba de paternidad no es tan fácil. Hay que hacer muchos papeles, muchas vueltas, ¿sí o qué? Sí. Vamos a sacar efectivo porque no se puede pagar por transferencia, tarjeta, nada. Solo recién efectivo, entonces es por aquí vamos. Guay. El problema es que salimos a una hora pico. Y ahorita nos va a agarrar el tancon aquí en el parque. Claro, pero es que tengo vuelo. Lo veo en el piso, se canso de él. Y si sale positivo, no te puedes cantar de él. En tu casa de él. Porque tú eres la tía. Oiga, ella es la que más lo consiente como tal. Sí, ella sigue. Ella gana, lo mima, lo besa. ¿Se quiere a Maximiliano o a Tepi? Sí. Awww. Bueno, como toda una mamaduchona. La comezón. ¿Ya tiene hambre? ¿Qué horas comer? Está cuatro horas. Ay, el peteo tiene, el chupo tiene. Tengo que lo quite porque ya chupó el piso. Lo quité porque ya tocó el piso. Acá preparamos una... Ay, tan chévere, que viene ahí, nestún leche. Nestún leche. Aprenda para cuando tenga a sus hijos. Pues cuando yo tenga a mis hijos, yo voy a estar, me imagino que ensayada. Como no tengo... No he ensayado ni con el sobrino. Mire, yo preparo unas croquetas para recochete para frío, una belleza. Ay, sí, claro. Y la verdad, de croquetas a su hijo de comer. Para que se vea que cuando yo me propongo las cosas, las hago. Repito, soy mamá perruna. Yo tengo que hacerle pruebas de a mi hijo perro. A ver si recochitas de quién, de... Ay, llegaron. Véanlos, ahí están. Ahí llegaron. Véanlo, hermano, que van a perder el vuelo. A la velocidad de la luz, por favor. Y si tengo hambre, quiero un pastel con salchicha ranchera. Y ya por este lado, Alexa está pagando. Es un poco costosa, pero todo sea para bien. Por acá me pidieron que trajera a Maximiliano para ponerle su huella. O sea, como si él estuviera dando autorización de que le hagan una prueba de ADN. Ustedes saben que todo lo estamos haciendo bien, legal. Para que ustedes no digan que fue polémica o mentira. Primera vez que mi hijo pone sus huellas en algún papel. Obviamente, también se necesitaba la autorización de Jonfer para hacerle la prueba de ADN. Yo sé que esto no hubiera el caso, pero acaba de ver el segundo nombre de Jonfer. Y Nel Jelly, mi verdadero nombre. Es muy bonito al lado de ese segundo nombre. Maya, pero eso todavía tiene odio, resentimiento, rencor o ya está más calmadita. No, ya, ya estoy calmadita. Estos son los cepillitos con los que le vamos a tomar la nuestra, ¿vale? Tal cual así como lo vamos a tomar, lo vamos a enseñar delante de ustedes. Y así va a llegar. El único que lo puede destapar es en Bogotá. El laboratorio que va a hacer finalmente la prueba, ¿vale? Y por eso se llama la cadena de custodia. Abre la boca. Mira, eso no lo había. Guarda la lengua. Abre bien. En la pura salida, ¿saben? Ay, tan chévere. Mira, San Maximiliano está impresionado. Guarda, tenemos. Abre. Abre bien. Que vamos a tener aquí células de la parte de la mejilla en la parte de ADN. De esa célula vamos a hacer la extracción de ADN y de ahí se saca. ¿Vale? Listo. Ay, qué profesionalismo tan chingo. ¿Al niño ya le hicieron? No, al niño ya le hicieron. No, al niño ya le hicieron. No, al niño ya le hicieron la cerurita. Primero le hicieron a Raybert. Sí, el último está. Sí, tiene que borrar eso. Mira, ya queda sellado. Ok. Correctamente, ya aquí nosotros nos la volvemos a estar. ¿Ya la guardan para Bogotá? Sí, señora. ¿Cuánto es que demora? ¿Me trae? 20 días a veces. Un momentico. Guarda la lengua. Ahí está. ¿Qué? 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 La cosquilla es tan cool. O sea, el procedimiento, ¿no? No tener un hijo perdido. Lo mismo. Lo mismo le muestro la bolsita, señora. No. Con el seguro. Bueno. Sienta lo que es. Se adelante. Cuidado con las piernas. No sabe lo que va a pasar. Algo dice que va a molestar. ¿Cómo le estás, señorito? Bien. Conmigo, no. Este es el baile de la ranita. Brinca, brinca, vida. Tú ve la patica. Sacude y sacude la cinturita. ¡Eh! Ya pasó. Eso fue todo. Peques puras cama. Mamá, ¿eso qué fue? Cuénteme. Eso no fue un tetero. Me he apasionado, mi amor. Le he ido a los tres sentaditos de acá para tomar. No, mi amor. Una pregunta. Esta foto es la que se va a hacer el perito y la que va a aparecer en el encabezado del resultado. ¿Sin gorra? Sin gorra. El niño tiene que hacer. ¿Para que se vea quiénes le tomaron la muestra? En la mitad de la. Y yo se perdió. Sí. Ah. Ok. Qué pena. Tranquilo, pase con confianza. Esto es para el perito y para los resultados. ¿Listo? Ok. ¿Usted me dice? Odiéndonos, pero aquí estamos. Oigan, aquí se está haciendo todo muy bien. Para que las cosas salgan al derecho. ¿Usted me odia? Adiós. Ay, no. Ya a esta altura de la vida es momento de no estar molestando. No me odio. Bueno, odio. Lo apuesto. Sí. Qué incómodo. Bueno, vamos ya llegando al aeropuerto. Vamos un poquito tarde porque la prueba demoró bastante. Ya estamos acá con Jonfer. Esperar resultados. Maya está colaborando. Yo quiero que pues díganlo como quedaron ahorita. ¿Bien? ¿Bien? ¿Normal? ¿Tranquilo? Sí. Tranquilos. Ya hablamos. Ya a mí se me bajó la bilirubina. Él aceptó muchas cosas. Ya hablamos como personas maduras. Y ya esperar lo que queda. Ya eso llega, como lo dijeron, selladito. Esperando el resultado. Yo creo que no estarán en las mismas ciudades. De pronto harán una videollamada o algo para dar los resultados así como lo estuvieron comentando todos. Ya llegamos al aeropuerto. Entonces Dios me los bendiga. Gracias por venir. Espero que hayan estado bien recibidos. Y algo que yo quiero aclarar. Nada fue polémica. Nada. Nada. Todos fue 100% real. Y se grabó todo. Sí. Ahí cada cosa se grabó para los que dicen. Todos los lugares no se prestan para hacer cosas. Exacto. Eso sí es verdad. Ni pagándoles ni nada porque son delicados. Acabamos de llegar y yo van tardecito. Entonces un beso, un abrazo. Esperemos a ver qué termina esto. Ya les cuento muchachos. Muchachos, ahora sí por favor desen la mano para que la gente vea que ya están bien. John Fer. John Fer. La mano. Bueno, hasta acá vine yo a dejarlos porque pues no pueden perder ese vuelo. Para que vean que la familia Recocha nos reciba con mucho cariño y amor. Besitos. Adiós. 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 Adiós.